... Os pongo un poquito de reggaetón, que nos movamos y nos alentamos un poquito, eh? ... Ahí le tenemos con la dirección de Pablo Solero en el día de hoy, ahí Forma con el dos alumnos Aranza Villarudo en el 5, Lucía Ruiz en el 6, Isabel Martín ... Gracias.